Hola muchachos, me complace saludar a cada uno de ustedes, soy el docente Jesús Gallega, el especialista del área de educación física. Hoy en la parte de educación física vamos a trabajar el deporte y la recreación. Vamos a definir qué es deporte. El deporte es una actividad física de manera reglamentada, de carácter competitivo y que busca mejorar tu condición física. Tipos de deporte. Los deportes se clasifican en dos. La primera, deportes colectivos, son aquellos que los practicamos con más de dos personas, como pueden ser el fútbol, el baloncesto y entre otras. Y la segunda es el deporte individual. Este se practica con un máximo de dos personas, como puede ser el golf o el brima. Los deportes también se clasifican según donde se practique. Existen los deportes náuticos, que son los deportes donde se practican en el área del agua, como la natación. Los deportes aéreos, que son los deportes que se practican en el aire, como es el paracaidismo. Los deportes de pistas, que generalmente son de carreras a distancia, donde está implícito el atletismo. Y los deportes de campo, que son las diferentes canchas deportivas, como son los deportes de fútbol, baloncesto y entre otros. Ok, muchachos. Ahora vamos a ver qué es la recreación. La recreación es la actividad de manera libre que realizamos en áreas naturales, con el team de esparcimiento de las personas. La recreación se clasifica también en tres etapas. La primera es el juego, donde hacemos actividades tradicionales y juegos predeportivos. La segunda son expresiones culturales, donde realizamos poesías, teatros y entre otros. Y la última es vida al aire libre, donde realizamos actividades de esparcimiento, como son irlas a parques recreativos o subir montañas. Espero te haya gustado la clase de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Recuerda, cuerpo sano, mente sana. Saludos.